A una muy imprudente señora Saltillente se le ocurrió darle hospedaje a un sujeto de 26 años de nombre Andrés Emanuel. ¿Sabe lo que hizo este tipo? Le violó a su hija de 15 años de edad. La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia logró la detención de un sujeto acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años, a quien víctimó cuando los parientes de la pequeña le daban hospedaje en su vivienda ubicada en la colonia Panteones. Andrés Emanuel N., de 26 años, fue capturado el pasado domingo, cumplimentándose la orden de aprehensión en su contra por el delito de violación equiparada en menor de 15 años y abuso sexual. Los hechos por los que es acusado sucedieron en el mes de septiembre del año 2019, cuando la madre de la víctima le brindó hospedaje a su amigo en su vivienda que se ubica en el bordo del ferrocarril en la colonia antes mencionada. Aprovechando la confianza de la familia, el hombre se introdujo al cuarto de baño, cuando su víctima se daba una ducha, momento en el que sació sus bajezas realizándole tocamientos. La perjudicada trató de defenderse y lanzó patadas al acusado, para luego cubrirse con una toalla y salir corriendo para refugiarse al interior de una habitación, donde permaneció sin contarle nada a nadie. Tiempo después, Andrés aprovechó que no fue acusado con la familia y víctimó nuevamente a la pequeña, consumando la violación sexual que la dejó severamente afectada. La víctima se envalentonó y decidió alzar la voz, acusando a Andrés Emanuel, por lo que se procedió a interponer la denuncia correspondiente, por la cual se liberó una orden de aprehensión, que tras cumplimentarse, lo refundió en el Cerezo como medida cautelar oficiosa. Para Telezócalo, Daniel Revilla.